Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué reflejan estas palabras del secretario de Estado de Estados Unidos? Yo diría que tiene un gran interés, tanto desde la perspectiva conceptual, como desde la perspectiva del contexto que ahora mismo se está encontrando en Latinoamérica en su conjunto. Podemos empezar por cualquiera de los dos ámbitos. Yo diría que esa referencia a Estados Unidos como el mayor ejemplo de democracia de la historia ya merece por sí misma una reflexión de fondo, porque sí es un concepto que de una forma u otra empapa a los medios de comunicación y a importantes sectores de población en Occidente. Y yo creo que es algo que merece la pena comentar en sí mismo. Vamos a ver, yo creo que es en principio cuestionable, muy cuestionable, y no solo que Estados Unidos sea el mayor ejemplo de democracia, sino que realmente sea una democracia. Si tenemos en cuenta que democracia es lo que es, es decir, gobierno del pueblo, no es derechos humanos. Lo que nos ha ocurrido durante las últimas décadas o en los dos últimos siglos es que realmente en Occidente se ha producido un avance muy importante de los derechos humanos que tradicionalmente hemos pensado que era un concepto ligado al de democracia, pero la experiencia nos ha demostrado que no es así. Es decir, la experiencia, digamos, la república norteamericana-Estados Unidos no nacía como una democracia. Los padres fundadores de Estados Unidos hacían referencia expresa al concepto de república, pero rechazaban expresamente el concepto de democracia y afirmando que daban por supuesto que el Estado, la forma de gobierno que se iba a poner en marcha, era una forma de gobierno que iba a representar, digamos, a las clases impudientes y no a la totalidad de la población, lo cual sería, según ellos, algo absolutamente caótico. Esto debe quedar claro desde el principio. Es decir, desde el primer momento Estados Unidos se ha planteado no como una democracia, el concepto de democracia era expresamente rechazado por los padres de los fundadores, sino como una república oligárquica. Eso sí, en ese marco de la república oligárquica se va desarrollando el concepto de derechos humanos y eso es algo que tiene realmente un valor en sí mismo, un valor muy importante. Lo que ocurrió a lo largo del siglo XIX es que tanto en Estados Unidos como en los distintos países europeos se fue asentando a la vez que se iban, digamos, ampliando el espectro electoral y dentro de ese sistema oligárquico iban participando mayores espectros de población. Esas oligarquías, esas clases impudientes que tradicionalmente controlaban el sistema político, se fueran dando cuenta de que podían ir extendiendo los derechos de voto al conjunto de la población y a la vez asegurar el control político. Y esto, bueno, pues a través de distintas medidas, el control de los medios de comunicación fue sin ninguna duda uno de los fundamentales y que ha tenido cada vez mayor importancia. Esto nos lleva a un análisis muy claro que puede ser más duro en el caso europeo, pero que es muy claro en el caso de Estados Unidos. Y es que, de hecho, no solo en su origen, sino que a todo lo largo de la historia de Estados Unidos los líderes políticos han sido siempre millonarios, multimillonarios, que montaban con sus propias fortunas para financiarse las campañas electorales o bien dependían de grandes empresas o de multimillonarios quienes financiaran esas campañas. Eso sucedía en los medios de comunicación y sigue sucediendo en este momento. Las grandes empresas, sí, los grandes fondos de inversión son los que controlan las campañas políticas, las campañas electorales, controlan los partidos políticos y controlan perfectamente de forma individual a cada uno de los representantes de la clase política, teniendo en cuenta además la debilidad de los partidos políticos en Estados Unidos, en los que son sistemas que tienen algunos aspectos positivos en cuanto a la personalización de las campañas de esos liderazgos, etc., pero que dejan evidentemente a esos representantes en el Congreso, por ejemplo, también en los Estados, pero los dejan directamente en las manos de los grandes lobbies, que son realmente los que controlan la política en Estados Unidos. Por lo tanto, decir que Estados Unidos es una democracia en sí mismo es alguna falsificación absoluta del concepto de democracia. Pero bueno, me estaba extendiendo en ese análisis conceptual que quizás responde a una de estas afirmaciones de Pompeo, pero sí creo que conceptualmente que en el conjunto del siguiente se reflejará claramente sobre este concepto, es importante. Bien, en relación con lo que ha dicho con respecto a Latinoamérica, son también declaraciones muy significativas. A la fe de referencia a que no van a tolerar los gobiernos que consideren insatisfactorios. Bueno, estábamos viendo que durante los últimos años se estaba produciendo un giro de la política de Estados Unidos, yo diría que en dos direcciones. Por un lado, Estados Unidos parece que de una forma u otra y con distintas opiniones internas dentro de los distintos sectores políticos o de poder, Estados Unidos poco a poco se va retirando de una forma u otra de Asia, de África, incluso de Europa. Es decir, está deteriorando sus relaciones con el conjunto del mundo, tampoco está demostrando un excesivo interés en permanecer posicionado geoestratégicamente en estos entornos. Se ve como poco a poco se va distanciando, se va alejando de estos tres continentes y sin embargo, al contrario, parece que hay un reflujo en la dirección de asegurar el control de Latinoamérica. Bueno, puede haber distintas razones estratégicas que a ellos hayan llevado a pensar que el America First de la campaña presidencial de Donald Trump, bueno, es probablemente difícil o tiene dificultades para ser viable, parece, si no controlan los suministros de matemáticas primas fundamentalmente de Latinoamérica. El caso es que por unas u otras razones, sean razones estrictamente políticas o razones fundamentalmente económicas, pero todo parece indicar que hay una clara estrategia de asegurar el dominio de Latinoamérica en contradicción, es decir, con ese planteamiento inicial de la campaña de Donald Trump de America First, de olvidarse de estar permanentemente generando conflictos y gastando recursos humanos y económicos en otros países. Otra cuestión es cómo se concreta, digamos, este aseguramiento del control de Latinoamérica. Porque ahí parece que también se están trasladando las distintas sensibilidades que existen con respecto a Latinoamérica, digamos, de las que existen dentro de Estados Unidos. O sea, no es que nos hemos dado con una guerra civil narrada entre, digamos, sectores de la inteligencia del ejército, sectores cercanos a Trump, por un lado, y los sectores, digamos, oligárquicos de la oligarquía financiera que tradicionalmente han controlado Estados Unidos. Y entonces es muy posible que estas discrepancias se trasladen también a contradicciones dentro de esta política de control de Latinoamérica, que parece claro que quiere seguir en Estados Unidos. Esto quizás lo hemos visto claramente con la falta de apoyo o el escaso apoyo que el gobierno estadounidense ha prestado al gobierno de Macri, en el caso de Argentina, o el que prestó al caso de Temer en Brasil. Quizás bien siendo apuestas, digamos, neoliberales y cercanas a las que podían defender Estados Unidos, pero quizás no eran también vistas por parte de los círculos cercanos a Donald Trump. Puede ser que existan, ha habido muchos rumores a cuenta de esto, es posible que haya contradicciones dentro de los distintos círculos de Estados Unidos, tanto por los círculos políticas y seguir con respecto a qué líderes concretos, qué políticas concretas apoyar y no apoyar. Así como hemos visto claramente que la apuesta del caso de Brasil por Jair Bolsonaro, sí ha sido una apuesta muy bien vista por los grupos cercanos a Donald Trump. Esto no está tan claro en otros países, pero sí parece claro que siendo los círculos cercanos a Donald Trump o los círculos más de la oligarquía financiera, pero que son esos círculos que se están moviendo muy activamente en distintos países para asegurar de una u otra forma el control por parte de la élite norteamericana. Gracias. 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 Gracias.